Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi valga es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Amén. 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 A Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu, que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que ama al Señor. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmastes a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mis graneros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola que Jesús nos muestra en este Evangelio según San Mateo habla de que el reino de Dios no es para nada fácil vivirlo. Sería mucho más fácil saber que en este campo hay trigo y que en el campo de al lado hay malezas, hay cizaña. Es preferible ser rico y sano y no pobre y enfermo. Eso es fácil de elegir. El tema es cuando tenemos que elegir entre el bien y el mal, pero el bien y el mal están muy unidos, porque el trigo está junto a la cizaña. Y eso implica primero discernimiento, discernir, cernir, pasar por el cernidor, separar lo que sirve de lo que no sirve. Yo recuerdo a mi abuela en el cernidor, cuando pasaba la harina y quedaban las pelotitas de harina en el cernidor, se tiraba y luego se usaba lo que caía desde ahí. Eso es discernir. Y a su vez también algo que es mucho más sutil incluso, y es que el mal no es solamente la acción de hacer el mal. El mal es también la ausencia de bien. Por lo tanto, yo, aunque no haga nada particular, físico, puedo estar haciendo el mal cuando omito hacer el bien. Es decir, cuando sé que lo que tengo que hacer es esto, pero me lavo las manos, me aguanto en el molde, no me meto, hago como la avestruz que escondo la cabeza, también puedo estar sembrando cizaña. Reitero, no necesariamente tengo que agarrar algo y provocarle daño con eso a alguien, sino que el mal es cuando sé que lo que tengo que hacer es esto y decido no hacerlo, ya sea por comodidad, ya sea porque no quiero, ya sea porque no me quiero comprometer. Entonces, es tan sutil que uno tendría que preguntarse si realmente nosotros estamos cosechando el trigo de la buena semilla de Dios o estamos allí sembrando en ese lugar donde Dios sembró la buena semilla, estamos sembrando la cizaña. Reitero, es mucho más sutil de lo que pensamos y no es tan fácil. En esto no es blanco o negro. En esto es estar atentos a la escucha de la palabra, al caminar junto a Jesús y al preguntarnos en cada momento qué haría Él en esta situación en la cual me toca vivir. Es ahí donde podemos realmente, no solamente no hacer el mal, sino empezar a hacer el bien, para que el mal, que es la ausencia del bien, no aparezca por no hacer lo que Dios me pide a lo que me invita en este camino. Que seamos capaces de sembrar la buena semilla, esa semilla que Dios nos regala para que la pongamos en tierra, para que desde lo pequeño crezca, dé fruto, se multiplique, que es la semilla del reino, que es la semilla de la paz, de la alegría, de esto que viene de Dios y que tanta gente necesita, porque todavía no la ha encontrado. Que seamos capaces, por un lado, de hacer el bien para que la cizaña no crezca y, por otro lado, compartir los frutos de esa cosecha que viene de la semilla de Dios con aquellos que lo necesitan. Que así sea. Así sea. Y ahora, como Iglesia, vamos a profesar nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó de entre los muertos al tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la venida del mundo futuro. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos El trabajo y el dolor La dicha de ser tus hijos La alegría del amor Te lo ofrecemos por Cristo Que con nosotros está En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Amén Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo Llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles Y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel Para que los dones presentados en honor de tu nombre Sirvan para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Así Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios San José, su esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo el Cardenal Daniel Su auxiliar Luis Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti Dios, Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús que brota de este altar Esté en el corazón de cada uno de ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia El Señor hizo portentos memorables Es bondadoso y compasivo Dio alimento a sus fieles Oremos Padre, ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concédele apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día la veré Con himnos de alegría La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Al cielo iré Al cielo Dios llevó Su cuerpo inmaculado En cuyo...